Marcelo Coraza, que está detenido en la cárcel de Seiza, como nosotros le contamos, quiere salir de la cárcel, quiere salir de prisión, y le volvió a pedir a la justicia lo que se llama técnicamente un recurso extraordinario. Apeló la prisión preventiva porque él, según argumentan sus abogados, no tiene nada que ver con la banda de explotadores infantiles. Sin embargo, la justicia piensa todo lo contrario, y nosotros ya podemos adelantar acá que ese recurso es muy posible que fracase. Es decir, que Marcelo Coraza se quede detenido en la cárcel de Seiza. Cárcel de Seiza en la que está, cárcel de Seiza en la que vamos a especificar más detalles de cómo es su vida. Porque mostramos la otra vez cómo era, pero no estaría en ese mismo sector, ¿lo están trasladando? Sí, ahora está en otro sector, que es puntualmente el módulo 5. ¿Te acuerdas que yo te había mostrado en la cárcel de Seiza, Mariana, y habíamos visto acá que está dividida en módulos? Sí, claro. Bueno, dentro de esos módulos, él está en el módulo 5. Es el módulo universitario, uno de los módulos más tranquilos, donde van por lo general personas de 50 años. Y ahora te vamos a mostrar cómo es el módulo por dentro, y cómo es además la celda por dentro de donde vive Coraza. ¿Está solo él en la celda? Celdas individuales. Ahora vas a ver la celda de cómo es. Cómo es la celda que en realidad es común a todos los pabellones y a todos los módulos. ¿Tiene posibilidad, Coraza, de que le den la escarcelación, digamos, este recurso extraordinario que presentan? ¿Tiene posibilidades realmente? Muy poquitas. La realidad es que tiene muy poquitas posibilidades. Pero está bien que lo intente. Pero él lo intenta, él lo presenta. Sin embargo, yo hablé con fuentes de la justicia federal, o sea, esto lo está investigando Comodoro Pi, no es un juzgado nacional ni de ciudadano, no, esto es Comodoro Pi, el juez el hijo. Hablé con fuentes del juzgado y me dijeron, ninguna posibilidad de que salga de adónde, de adentro de esta celda. ¿Esta es la celda? Esta es la celda. Muy bien. Así son las celdas de la cárcel de Seiza, así es la celda donde vive Marcelo Coraza. Fíjate qué tiene. Son celdas muy simples. Esta es una foto de cuando la celda recién se inauguraba, ¿no? Por supuesto, no está así la celda ahora. No está tan pintadita. No está tan pintadita, exactamente. Pero tiene un pequeño escritorio, tiene como unos pequeños estantes, tiene también la letrina y tiene una cama donde él duerme todas las noches. Esto, comparado a lo que mostramos la otra vez, es un lujo. Porque las cárceles bonaerenses y las federales tienen una diferencia. Por lo general están mejor cuidadas las que son las cárceles federales. Igual, insisto, esto es una foto de cuando recién se inauguraba la celda. Ahora, ¿qué es lo que hace Marcelo Coraza adentro de la cárcel? Recordemos que ahora está en el módulo 5, es un módulo universitario, porque van personas que por lo general estudian una carrera universitaria dentro del pabellón C, también llegan a ese módulo presos de otros módulos que quieren también estudiar. Pero es un pabellón tranquilo. Es un pabellón tranquilo. Van personas de más de 50 años, por lo general vendedores de droga, no personas que salen a robar con un arma en la mano, sino líneas intermedias de alguna organización que vende droga y gente que estudia.